Yes Siento tanto frío y voy pidiendo auxilio Caminando por la calle, voy buscando un detalle Pensando que la vida hoy no tiene sentido Miro a mi hermano y me digo en qué he convertido Si todo lo tenía terminado, ahora me he quedado Pensando en el pasado, que todo se ha quedado Es inútil recordarlo, es inútil recordarlo Me miro al espejo y veo mi reflejo Pensando en aquello, me quedo tan callado Volteo la mirada y veo a mi amada Que tanto la amaba, ahora ya me queda Llevarla en mi mente, entenderlo tan presente Para ser diferente, amarle eternamente Como todo un valiente, que nunca nada miente Que nunca nada miente Sé que tengo que luchar Sé que tengo que lograr Perdí a mi amada y no sé qué hacer Tengo tanto miedo que No quiero perderla otra vez Solo rezo a mi Dios Pidiéndole ayuda solo a Él Escúchame Dios, por favor Siento la tristeza y nada se me pasa En toda mi cabeza, por toda esa causa Sé que lo he fregado todo yo Porque por mi mal comportamiento Sé que todo lo perdí No supe valorar aquella tu actitud Me queda mirar a toda la multitud Y me pongo a pensar entre tanta multitud Quieriendo superar a toda esa actitud Me pongo a caminar y no vuelvo a mirar Sé que tengo que luchar para así poder lograr Los sueños y cumplir para no poder unir Y volverme a corregir Y volverme a corregir Sé que tengo que luchar Sé que tengo que lograr Perdí a mi amada y no sé qué hacer Tengo tanto miedo que No quiero perderla otra vez Solo rezo a mi Dios Pidiéndole ayuda solo a Él Escúchame Dios, por favor Sé que tengo que luchar Y cumplir las metas Que me queda por lograr Y no voltear la mirada hacia atrás Llevarla a mi amada en mi corazón Siempre y por siempre Y pedirle ayuda Solo a mi Dios Solo a mi Dios De doble rap A los players En el control Mecanismo Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!